This girl is on fire This girl is on fire Buenas noches Perdón, me encanta hacer esto porque siempre quise ser cantante Me da un chingo de emoción ¿Cómo estamos? Bien Con más ánimo ¿Cómo estamos? Bien Bueno, yo sé que la mayoría vino a ver a Abraham Un aplauso para Abraham Bendito Dios que vino a mi show Y no me habría nadie Y un aplauso también para Pablo Zacarías, por favor, muchachos Y está bien cagado Porque ahorita que me encontraba Tenemos una amiga en común Del gimnasio Y ya nos vimos encueradas en el vapor, ¿sabes? Pero no, es muy silla, es como de Ya saben que mi chichi derecha Apunto para un lado y el izquierdo para otro Qué pena Pero bueno, yo soy María Muchachos, como la Virgen Nada más que sin lo Virgen, ¿no? Y lo único bueno de este frío y la soltería Es que no te puedes depilar No, no te depilas y no pasa absolutamente nada Llevo dos meses sin depilarme, muchachos Y está cabrón porque me di cuenta que puedes hacer diferentes tipos de peinados ¿No? Trencitas, hue, coletitas, pelo lacio Una no sabe qué tanto puede crecer el pelo público Hasta que lo intenta Si están en la soltería y te lo ves divertido, ¿no? De que nadie te tira un pelo y tú No vamos a tejer acá una trencita ¡Ah, está padrísimo! Otra cosa que me caga del frío Es que lo primero que le ataca Es mi nariz, ¿no? O sea, en cuanto hace frío Lo primero que se congela es mi nariz Y la gente te hace preguntas bien pendejas Conmigo llegan y me dicen así de ¡Güey! ¿No tienes pensado operarte la nariz? Y yo, güey, soy comediante, ¿no, doctora? O sea, deja de decir pendejadas, ¿no? Y bueno, yo sé que es diciembre, es navidad Y muchachos, yo año ¡Güey!